Buenos días, bienvenido, congresista. ¿Cómo estás, Giovanna? Manuel, muy buenos días. Esta, esta, esta decisión, sí, sí, lo escuchamos, esta decisión surge después de la reunión de la abogada con Keiko Fujimori el día de ayer. Bueno, es una decisión que lo hemos tomado a interras de la bancada, porque creemos que ya, ya esto no da para más, hemos planteado que tenemos que denunciar ante la población en general y en la comunidad internacional lo que está sucediendo con la administración de justicia, una justicia politizada, una justicia que ve con unos ojos a algunos y con otros para para otros, para los que les conviene todo para sus enemigos en la ley. Y nosotros pretendemos hacer, respetar y que se respete el artículo 268 del Código Penal, cuáles son los fundamentos para que se dé una prisión preventiva. La casación dos mil tres, ni siquiera una casación que que empezó con este periodo parlamentario, es un pronunciamiento del año dos mil trece, la casación seiscientos a veintiséis, para fundamentar pues los motivos de una prisión preventiva, lo que están cometiendo con Kiko Fujimori. Ahora, para 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 hacer el análisis congresista aventura, o sea, la conclusión de ustedes es la siguiente, tenemos una justicia politizada, por tanto, parcializada, que tiene ojos diferentes, y que por supuesto, me imagino que tiene un objetivo. Según el razonamiento, esta justicia politizada, ¿Qué es lo que busca en relación a Kiko Fujimori? ¿Cuál sería el objetivo de esta justicia politizada? Una justicia politizada, en coordinación con el Poder Ejecutivo, que buscan callar a la primera líder de la oposición, a la líder de la de la primera oposición en el Congreso de la República, en el ámbito nacional, por decir que hay mucha intromisión, tanto del Poder Ejecutivo, y algunos jueces y fiscales, que no, pues, con con un corazoncito de bien para fuerza popular, y lo que nosotros pretendemos, y particularmente yo me he pronunciado muchas veces en contra de las prisiones preventivas, porque lo que pasa en Lima, pasa cada rato en el ámbito nacional, mira nomás en mi región, encuentran a un ladrón con las manos en la masa, ya debería estar preso, pero de la prisión preventiva, prisión preventiva, se están haciendo mal uso y abuso de la prisión preventiva, estimado Manuel, y creemos que Keiko Fujimori debe llevar, continuar el proceso. Sí, pero congresista Ventura, nadie le va a discutir los problemas del sistema de justicia, que por supuesto están hasta el perno, pero en el razonamiento de la justicia politizada, si el objetivo es callar a fuerza popular y callar a Keiko, el objetivo no se está consiguiendo, porque a nadie que se le mande preso se la cae, y además ustedes no están callados, están ejerciendo su derecho en el Congreso, mayoría política, no solo hablando, sino haciendo, y en muchas cosas haciendo cosas que por supuesto la gente no está de acuerdo, es decir, si damos por concluido el razonamiento de ustedes, que hay una justicia politizada, que quiere callar a Keiko, quiere callar a fuerza popular, está clarísimo que el objetivo no se ha conseguido, ¿no? No, nosotros estamos actuando paralelamente, acciones del partido, y acciones de la bancada, y la defensa legal de Keiko Fujibori. Nosotros creemos que denunciando en la comunidad internacional, también vamos a poner en alerta a la ciudadanía de que está sucediendo pues una justicia politizada, se está dando este mal concepto de mirar a todos por igual ante los ojos de la justicia. Pero entonces también habría una justicia politizada frente a otros líderes políticos que están en situación de investigados y están en situaciones judiciales no favorables para ellos, tampoco. Mira, yo me pronuncié en contra de la prisión preventiva de PPK, de la prisión preventiva de Susana Villarán y de Iván Tomala, porque ellos sí han cometido delitos y ellos ya deberían tener acusación formal y deberían estar presos. Entonces, estamos hablando de que ustedes no van a reconocer ningún tipo de falta ni de error al recibir plata de Odebrecht para una campaña política. ¿Eso es delito? Pero, pero, sí, sí, ok, pero cubrir este dinero, cubrir este dinero y disfrazarlo como otros aportes, como aportes de otras personas, no es, no es, es para usted normal, está bien eso. Nosotros decimos que se investigue, nosotros decimos que continúen las investigaciones y que lo vayan a declarar y que no solo por la declaración de un colaborador eficaz, que eso no se ha comprobado, que no ha garantizado con pruebas, de que sí se haya tenido estos aportes. Entonces, lo que creemos es que Keiko Fujimori tiene que llevar su juicio y todo este proceso de investigación en libertad. ¿Por qué no garantiza que ella va a enfrentar a la justicia sanamente, no? Hay plena garantía y el comportamiento de Keiko Fujimori en los años más difíciles ha sido quedarse en el Perú. Keiko Fujimori en ningún momento se ha corrido de la justicia. Keiko Fujimori valientemente se ha enfrentado a esta justicia politizada, está cumpliendo una prisión preventiva irregularmente, pero creemos de que Keiko Fujimori en libertad todavía pueda hacer defensa de sus derechos y transparentar todo este proceso. Congresista, ¿y cómo creen, cómo creen que pueden convencer a la comunidad internacional? Sigo su razonamiento, porque la verdad que insisto en el razonamiento. Justicia politizada en el Perú. Ok, cualquiera de fuera, un analista dice, ok, voy a chequear qué pasa con la justicia del Perú, yo que estoy en España y soy un analista internacional. Y resulta que descubro, porque es lo que descubro, que hay tres fiscales supremos, tres de cinco, es decir, mayoría absoluta en la fiscalía y en lo que corresponde al Ministerio Público en general, a favor en todo caso de lo que corresponde a la libertad de Keiko. Pero además, sigo buscando y digo que el fiscal supremo, el representante de la entidad persecutora del delito en el sistema judicial peruano, está pidiendo en la práctica que Keiko salga libre. ¿Dónde está la politización de la justicia? Yo creo que ayer no escuchaste la entrevista de, después de terminar tu programa, la entrevista de Christian Hulwalker al fiscal Chávez Cotrina. Cuando dice, Rodríguez Montez ha actuado, Rodríguez Montez ha actuado en el marco de la ley, está en sus facultades. Y no estoy, por eso, por esa misma razón se cae su argumento, pues, congresista. Yo no estoy discutiendo si Rodríguez Montez está haciendo bien o está haciendo mal. Quiero que usted me entienda. ¿Cómo puede haber una justicia politizada que persigue candidatos si la entidad persecutora del delito está a favor de la defensa? No entiendo cuál es la persecución. No, 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 no se trata, no se trata de estar a favor o en contra. Pero sí está a favor. Si está trabajando legalmente y se está pronunciando de acuerdo a sus facultades o no. No, pero no me responde. Me está haciendo la de Messi. ¿Cómo hay persecución política en un país cuando el ministerio público que persigue el delito está allanándose al asunto de lo que ha presentado la defensa de Keiko y está a favor de su libertad? Ahí, más allá de que esté bien o esté mal, sea legal o sea ilegal. En todo caso, si se pronuncia mal, si se pronuncia en contra, Keiko Fujimori sí está bien. Eso es un mal fiscal. No, no, no estoy discutiendo eso. Eso es un mal fiscal. No, 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 no me entendió. La discusión no es esa. Usted dice que hay una persecución, casi casi una persecución entre la justicia en contubernio con con la política. Entonces no tendríamos a un fiscal que está a favor de la defensa de Keiko Fujimori. Tendríamos a un fiscal que está en contra, tendríamos a todo el aparato judicial, digamos, en contra de Keiko Fujimori. Y no, esa no es la realidad o sí. Yo me refiero, por ejemplo, al ministro de justicia cuando se pronuncia en amedrentar a la fiscal de la nación o a través de algunos diarios o algunos medios de comunicación o algunas ONGs cuando amenazan y extorsionan a fiscales y a jueces cuando le sacan un audio un día antes de iniciar el proceso de casación, cuando amenazan a los jueces, porque ahorita los jueces están amenazados. Cualquier juez que pongas está con el temor de que le van a revisar todos los casos anteriores que van a estar amenazados. ¿No siente que le van a hacer daño a la imagen del Perú a nivel internacional? ¿No siente que están desprestigiando al país diciendo que tiene una justicia politizada solo por salvarle a Keiko Fujimori y no pensar en el Perú y en lo que necesitamos como hacer catarsis para librarnos de todo lo que ha significado corrupción? No se trata de desprestigiar, estimado Donel, se trata de poner en alerta y que podamos todos defender los fueros que nos corresponda y sobre todo de poder decir que la justicia tiene que mirar con ojos iguales para todos. Bien. Por eso que creemos en una justicia ciega, en una justicia que ve los elementos de comisión suficientes para poder tomar una decisión. Bien, congresista. De acuerdo al artículo 268 del Código Penal para poder poner en prisión a Keiko Fujimori, que lleve el caso en libertad. Eso es lo que estamos pidiendo. Bien, congresista. Congresista. Que se denorren todos los antecedentes. Queda clara su postura. Roy Ventura, congresista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por esta comunicación. Nos vamos a una pausa y regresamos. Te detendremos todavía más en Hablemos Claro.